Amigo Marcelino Una mañana te diste lluviosa A una joven y yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo se llama? Linda Morena Con toda mi alma le pregunté Qué linda tienes Tu hermosa cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les ames Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Ven llamando Chiquitita Supercosmos Fuimos luchosos Por cinco veces Por tantas veces Quien la merece Pero una tarde Que se ha buscado Pa' mi desgracia No la encontré Perca del pueblo Me platicaron Que había muerto En el corazón Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo Que tiene el templo De la asunción Ahora me sorprendo Y en mi cariño Fue flor del río Ella ilusió Y su recuerdo Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Señoras y señores Por ahí para que sigamos Bailando temas De la migra Y eso que dice Y se llama El parrandero Y seguimos bailando Dice Filmación Slough Presente En los mejores eventos Me vengo Marcelino Yo tomo con mi dinero Causa de tu entiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomo perdón Calvo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Y arriba México Barrandero por ahí En las noches Me tía trabado Yo tomo con mi dinero Yo tomo con mi dinero Causa de tu entiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Calmo mis penas de amor Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me aleje en tu corazón